¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, tiene frangélico, calúa, ve y amaretto. Llevo un copo de leche. Y la copa la rallamos con chocolate líquido. Le pongo un adorno a una cereza encima. ¡Suscríbete al canal! 5. Los covers. Entre más viejitas, mejor. Las rolas que aquí se tocan te harán recordar gratos momentos y seguro inolvidables anécdotas que llevas guardadas en la memoria. 6. Lo curioso. La verdad es que estas chicas están increíbles porque vienen a festejar a nuestra amiga porque se va a casar, ¿no? 7. El ambiente. Sin duda, recordar es vivir. Y para que esta experiencia la disfrutes al máximo, déjate llevar por tu adrenalina y contágiate de la alegría que este concepto te ofrece. Pásale increíble. La verdad es que esto es un viaje de tiempo y mi vida podría faltar en este concepto.